Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso, hablando de que días pasados, el 1 de diciembre, pues se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Y bueno, vamos a hablar de cómo está esta situación en el caso de Cuba. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, pues Cuba presenta importantes avances en el control del VIH. Cuba ha sido también un país demonizado en este asunto, en los medios de comunicación, sobre todo en los años 90, yo recuerdo que se pintaba a Cuba como una especie de cárcel para los enfermos de SIDA. Es cierto que en los años 80, cuando había un desconocimiento absoluto de la enfermedad en todo el mundo, en Cuba se acometieron políticas, digamos, llamémosle agresivas, en el sentido de aislar a los enfermos, etc. Pero todo eso fue cambiando con el tiempo y ahora no tiene absolutamente nada que ver. Hay una entrevista muy interesante a una persona que yo creo que ha sido y es clave en la lucha contra el SIDA en Cuba, que es el doctor Jorge Pérez Ávila. Él es el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury de La Habana. Y es realmente, bueno, yo diría que es uno de los grandes intelectuales de la medicina cubana. Ha publicado un libro que se llama SIDA, nuevas confesiones a un médico. Y él es una persona, yo diría, muy transparente sobre este asunto. Es una de las, digamos, de los líderes de opinión en Cuba que junto con otros y otras en Cuba están tratando de luchar, por ejemplo, contra los prejuicios homofóbicos, una persona que defiende de una manera clara, bueno, pues el derecho a la manifestación de la diversidad sexual, por ejemplo, de las personas homosexuales, etc. Y él cuenta en este libro, por ejemplo, cómo fue la primera vez que él tuvo que comunicar a una persona que tenía SIDA. Era el año 1986 cuando, en Cuba, a esta persona se le encerró en un cuarto, o sea, no se le dejaba salir entre cristales. Había un absoluto desconocimiento en Cuba y en otros países del mundo. Y esa persona decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir yo de aquí? ¿Qué sé yo? Estoy totalmente aislado, que soy contagioso. Y entonces es cuando él le tuvo que comunicar, bueno, pues lo que tenía, ¿no? Y por supuesto, era un verdadero, absoluto drama. Es cierto que en aquellos momentos la tasa de fallecimientos era altísima, ¿no? En las personas que contraían el VIH. Bueno, todo esto ha ido cambiando en Cuba, como en muchos otros países, pero hay que resaltar una cosa, que Cuba, dentro de sus enormes dificultades económicas como país en desarrollo y además bloqueado, es uno de esos países que garantiza, por ejemplo, el tratamiento antirretroviral de manera gratuita a todos los pacientes o afectados por el VIH. Es un país cuya sanidad pública, pues da todo tipo de, digamos, de apoyo social, psicológico, un acompañamiento permanente, suplementos, hay una dieta específica alimentaria del Estado cubano a estas personas, que además nos dicen, no solamente está financiada por el Estado cubano, sino que incluso por el Fondo Global de Naciones Unidas apoya este programa en Cuba. Es decir, que existe un seguimiento y un tratamiento a los pacientes, a las personas que tienen el VIH, yo diría que intenso, ¿no? Cosa que en otros países, con las mismas condiciones económicas de Cuba, pues no se da en la misma medida, ¿no? Y bueno, pues me parece que es también hablar esto de derechos humanos, ¿no? Sí, esto es lo que estábamos comentando antes, analizando, que se está haciendo mucho en Cuba. Yo creo que es una forma, ¿no?, de ver, de visualizar lo que un país con pocos recursos y con un sistema de justicia social y donde las políticas del gobierno tienen como centro, como eje a las personas, pues puede obtener logros como este en atención primaria, en educación, en salud y en casos tan difíciles como las personas afectadas por el VIH. Hay todo una... O sea, ya esas campañas, yo recuerdo también, José, que eran campañas fortísimas contra Cuba, donde, bueno, también se incidía en que la represión, todo lo que nosotros conocemos, todo el arsenal propagandístico que tiene diseñado Estados Unidos y sus amigos occidentales contra Cuba, de guerra mediática contra Cuba, pues incluía también las políticas que se estaban practicando con las personas que contraían el virus del VIH. Pues bien, se han obtenido logros importantes y ahora esos logros, incluso con otras políticas, sirven, digamos, de modelo, de paradigma para otras poblaciones, otros países, otras poblaciones, afectadas por el VIH. Hay una serie de datos que da... O sea, que aparece aquí, no sé si es bueno... Por ejemplo, habla de que cada año se diagnostican más de 1.500 casos. El 80% tiene entre 15 y 49 años. Esto es a nivel de Cuba. A nivel del país, ¿no? O sea, vienen las estadísticas por género y, bueno, hay todo un programa de prevención donde se habla del uso sistemático del condón, bueno, por la eficacia que tiene, y también se desarrollan acciones dirigidas a fomentar los conocimientos en materia de prevención y promover su empleo correcto y sistemático. Hay todo un trabajo educativo para contrarrestar esta enfermedad. Habla de que más del 99% de todos los casos que se diagnostican han adquirido la infección a través de relaciones sexuales sin protección. Otra forma de transmisión no representa un problema en el país. Es decir, que las causas fundamentales de la transmisión de esta enfermedad pues es por las relaciones sexuales y no por otras, como en otros países que también hay transmisión por, bueno, el tema de las drogas, el compartir jeringuilla y demás. Y sabemos que en Cuba, en un país caribeño, y con un alto índice, el tema de las relaciones sexuales es muy alto y es también una forma necesaria para educar y procurar prevenir, reducir la transmisión de esta enfermedad. Bueno, yo creo que ahora que en el mundo se está debatiendo entre dos formas, entre dos sistemas, entre continuar con esta globalización que cada vez la vemos menos, por suerte la humanidad, como el fin de la historia y como el destino ineludible al que vamos. Y que más bien se ve que el Estado está recuperando su espacio, que el socialismo inclusive, con cambios, con nuevos haceres, se está despuntando ahora en el horizonte de la humanidad. Yo creo que abordar casos como estos concretos precisamente nos permiten tomar una posición. Se habla, no hay cifras exactas, pero se habla de que 9 millones de personas en el mundo no tienen atención médica. No solamente que no tienen, porque los que no tienen, porque 19 millones de personas no pueden acceder a los medicamentos. De 35 millones, es decir, más de la mitad. Pero de estas 9 millones de personas ni siquiera han podido visitar a un médico para ser diagnosticadas de SIDA o para saber qué deben hacer. Entonces yo creo que esto realmente plantea, en línea con lo que hablamos hace un momento, de lo que realmente deben ser los derechos humanos. Por un lado, esta supuesta globalización neoliberal implica esto, que mientras los factores o los números, las cifras macroeconómicas vayan creciendo, hayan 19 millones de personas que no se pueden curar de una enfermedad que no es un resfrío, que es una enfermedad mortal y mortal en pésimas condiciones. Y la otra opción que tenemos, pues esta isla pequeña, que está peleando y defendiendo desde hace más de 50 años por implantar un socialismo a su medida, donde por suerte todas las personas que están enfermas pueden hacerse atender. Por suerte no, porque tiene un sistema político y social que da prioridad al ser humano. Yo también, remarcar algunas cosas que dice el doctor Jorge Pérez Ávila, ya digo, yo diría que es la figura clave de la lucha contra el SIDA en Cuba, es una persona además, quiero decir, que no se muerde la lengua en criticar cosas que ellos han hecho, que han hecho en el pasado e incluso determinados factores de la propia realidad de Cuba que inciden negativamente en la lucha contra el SIDA. Él critica, por ejemplo, determinadas campañas que se hacen en Cuba en los medios de comunicación, y dice que hay que mejorarlas, hay que cambiarlas, y hay que visibilizar precisamente los sectores que son, digamos, claves en este asunto. En los medios de comunicación tienen que aparecer, por ejemplo, parejas de hombres, porque está claro, 8 de cada 10 personas infectadas son hombres, y 9 de cada 10 de estos son homosexuales. Entonces, lo que él le está diciendo es, en la televisión no podemos seguir poniendo spots de la parejita, o del zumito, o de no sé qué, sino que tenemos que poner las cosas como son. Y él, bueno, hace un análisis crítico incluso de cosas que se han hecho mal en Cuba en este aspecto, ya digo, desde la responsabilidad de un líder de opinión, porque es una persona que ha sido clave desde el primer momento en todas estas campañas contra el SIDA en Cuba, participando de lo bueno, de lo malo, pero sobre todo, bueno, pues del ejemplo que aporta Cuba al conjunto de América Latina. Gracias.